No, no se las queda, está bien, está descargando bien, quiero ver, dicen que en Estados Unidos tiene su cepita. ¿Estados Unidos tiene su cepita? A ver, ¡Uy! Uy, estas son más frías que las de cepita, mano, mira. Uy, andate a la mierda, estas sí son más frías que las de cepita, mira, weón. A la policía la sube en una. Mira, mira. Figueroa Street. Ya, ya. Mira a tu prima, mira a tu prima. Bueno, tú dirás, ¿no? Puta, en Estados Unidos se ve mejores carnes, otra cosa. Marca, marca lo que hay allá. Marca, marca. Marca. ¿Tú pensarás eso? Gordo, harás IRL ahí, supongo, papi, escúchame algo. Cuando tú... Mira, yo... Hoy día tenía... Mira, supuestamente, hoy día tenía mi cita en inmigraciones para que mi pasaporte y tramitar mi visa. Pero se va a postrar una semana. El día de que yo llegue a Estados Unidos, tú me vas a ver haciendo IRL en Miami, al costado de Anuel, de Messi, de toda esa gente. Para comenzar. Voy a tener de invitado sin que sea mi invitado Anuel, ¿ok? Y le voy a decir, hey, yo, man, yo también trabajo en Steam, Kik, Stey, toda la huevada. Trabajo en Kik, sí, que conoces a Eddie, sí, yo también lo conozco. ¿Conoces a Wescold? Sí, yo también lo conozco. Le voy a florear. Vas a ver los mejores putos en la playa de mi stream, hermano. Neutro, el otroón de Dialis. Están firmando putos en Colombia, en Perú, en la playa. Mano, yo me voy a ir a Miami a firmar los putos ahí, hermano. Ahí está en la playa, hermano. Vas a ver. Me dice, es que dime boca. Cuando me veas, vas a ver. Me vas a ver. Me vas a ver. Me vas a ver, hermanito. Lo peor que no es hay, Kim. Oh, mira, mira, mira. Un tan que es otra cosecha de las carnes por Estados Unidos. Mira, man, es igual. Cepita está mejor, ¿ah? Cepita está mejor, ¿ah? Cepita está mucho mejor, ¿ah? ¡Aja! ¡Oh, mierda, bro! ¿Qué diablos es esta mierda, bro? ¿Así se usan los shorts ahora? Ah, ¿así se usan los shorts ahora? Anda hasta la mierda. ¿Esa hueá es short? ¿O qué es eso? Carne blanca, eso sí. Carne blanca. La mierda. Este es un camina caleta, ¿no? Porque si se dan cuenta, también le meten más bala. Debe caminar súper caleta, hueón. Pura bomba, ¿no? No, la bomba está flaca, hueón. Antes era bomba cuerpo de cisterna. Pegó el que yo, nomás, incluso. Pero la bomba está flaca. Pura chula yammer. Tres dólares el jodoxito. Allá la gente también vende en la calle, hueón. La gente también vende en la calle, ya. No seas malo. No seas abusivo. Con todo el respeto, no seas malo. No seas abusivo, mano. O sea, malísimo. Mano, o sea, si mis muchachas de cepita van para allá, puta, se hacen millonarias. Serían las carnes más ricas. Serían las carnes más deliciosas. No es Perú, ¿está dónde es Perú? Es Estados Unidos, hueón. Mira, todo está en inglés. No seas malo. Es un barrio latino. Estas latinas no son latinas ni cagando, son gringas, mano. Esa hora son para los jómeles. Ahora busca la carne de verdad. Es que son para las jómeles. Carne de verdad. No hay... ¡Aja! Oh, shit. Mira a tu prima. Estas chicas así son igual que yo. Se quieren como mierda. Pasa que tienen un cuerpo así. Igual que yo. No son de buena zona, pues. Busquen Miami. A ver. Este es en Los Ángeles, California. California no es que sea una mala zona. Los Ángeles es buena zona también, hueón. Es buena zona. Sí, señor. ¡Ajá, ajá, ajá! Acá hay una simpática también por acá, creo. No, vi mal, vi mal. ¡Ey, tita! ¡Ey, ey! ¿Pero y es? ¿Y es o no? Se parece a mi tía. Se parece a mi tía. Esa bucio. No hay nada, mano. ¡Aja! Llegaron las carnes blancas. Llegamos a las carnes buenas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, baby! Ahí sí creo. Ahí sí creo. Ahí sí vale la pena. Ahí sí vale la pena. Este es mi calibre. Así me gusta, más o menos. Este es mi calibre. Ese es mi calibre. Sí, mi calibre. Ese es mi calibre. Chápala. Rápido, viejo. ¿Cómo es? No graba la cara. Pe puta madre. Se te cayó algo. ¿Te olvidaste algo? Vuelteate. ¿Vuelte? ¿Te olvidaste algo? Vuelteate. ¿Te olvidaste algo? Vueltea, avance, voltea. ¡Uy, uy! ¿Y eso? También hay buena carne por allá. Hay de todo. Hay de todo allá. No, sí son lindas, güey. Estas dos son lindas. Estas sí me gustan las dos. Pero creo que son bien lindas, ya dos, la verdad. Ya, y este on. A ver, mira. Hemos visto que hay puro, puro ñoficito, hermanito. Además, hemos mostrado puro ñoficito. Ya, a ver. Muéstrame en Miami, a ver, convénceme, Miami. Los Ángeles, Apocalipsis, City, Sidewalk, Los Ángeles. No hay que ir a Miami. No hay Miami, viejo. Miami. Downtown, Los Ángeles. No hay Miami. ¿Dónde están las reales? ¿En qué parte están las reales? Carne. No hay, bueno, lo que ustedes están diciendo. Gordo, mira. A ver. En Miami. A ver, en Miami. A ver, vamos a ver cómo son en Miami, eh. Checa esas cañas. Marca. Marca. Están jugando GTA. Están en GTA. Están en GTA, sí. Están roleando estos huevones. Están roleando, mano. De verdad, mira. Uy, están roleando de verdad estos huevones. Hacke, ¿me podrás sacar un carro así cuando vaya? Están en role creativo. Mano, ¿qué fue? ¿Por qué se minimizó esta huevada? Están en role creativazo, ¿verdad? Están en role demasiado creativo. Otra cosa, mano. Ahí es donde voy a llegar yo. Yo voy a ir a Miami. El vanilla, el vanilla, sí. El vanilla, no. El vanilla, pero huevón. Estás pendejo para decir el vanilla, pero mal. Oye, literalmente parece el vanilla, huevón. Literal, ¿eh? Lit. Lit. ¿Dónde está la batería? Escúcheme, vamos a hacer mi historia para GTA que prendí stream un poco tarde, ¿ok? Así que todos pongan vegan en el chat. Todos pongan vegan en el chat, ¿ok? Todos pongan vegan en el chat. Gente, acabo de prender el string hace un rato. Hoy día fue un poco más tarde porque he salido, así que nos quedamos hasta tarde. Llega, llega, manda. Estamos con la gente, venga. Go, let's go, bros. Gente, acabo de prender el string hace un rato. Hoy día fue un poco más tarde porque he salido, así que nos quedamos hasta tarde. Llega, llega, manda. Estamos con la gente, venga. What's up, bro? Gente, acabo de prender el string hace un rato. Hoy día fue un poco más tarde porque he salido, así que... No seas muy, me encontré, huevón. Quinteka, mujer, mira. All right, mira. Me encontré, hermano. Estuve en Miami. Nunca lo supe, huevón. Estuve en Miami, la verdad. What the fuck is this shit, bro? Ya. Oye, están unas eran titas, mano. ¿Tú crees que son titas? Mano, ¿tú crees que sean titas estas flacas? O no, mira. ¿Crees? Están paradas. Pues la, bueno, están paradas. Sí son, ¿no? A ese lugar tengo que ir, entonces. Sí es, huevón. Está hermosa, huevón. Está hermosa esta mujer, ¿ah? Esta está preciosa, mano. Está hermosa esa lady. A mí me gusta. Pura Quinteka, pura Quinteka, mira. Esta one es Capi. Esta one es Capi. Capi, checa, Capi. Capi, Ronchas, Quinteka. Tu vieja. Dos exos. Chaka. Toda la gente. Y anda a toñar. Oh, checa de seguridad, mano. Márcalo a Freddy. Marca. Oh, espérate un rato. Su barriga hasta que se le sale o tiene algo, ¿ah? ¿Este es su barriga o tiene algo ahí afuera? ¿Es su barriga? Sí es su barriga, ¿no? No, no es su barriga, es su polo. Tiene un polo. Hey, yo. Hey, yo, bro. Hola, tía. Busca en Ámsterdam. Ya vi a Ámsterdam, la verdad. Ya hemos visto. Estamos viendo dónde voy a ir, porque voy a ir a Miami. Tenemos que ver cómo es Miami, ¿no? Bajita. Está abajo, man. Está abajo. Está abajo parece Lima, weón. Parece Lima. Está abajo. Está abajo. No, en Roja sí es otra cosa. Uy. ¿Así se recibe en la puerta ahora? Todos estos weones deben ser raperos, ¿no? Este es un grupo de raperos así millonarios, con cadenas de oro, con su mujer. Así de fin de raperos. Hay una que otra, mi hermosa, hermosa, hermosa. Una que otra, la verdad. Uy. Llegamos a la sección de las chicas desnudas. Llegamos. Mira con qué música se están toñando. Mano, ¿esta hueá es el cono norte o Miami, eh? ¿Has escuchado? Mano, ¿estamos en Machucán? ¿Dónde tú ya estamos? ¡Qué perra, qué perra, qué perra! ¿Qué es eso? ¡Se me escucha! ¡Qué mierda! Y la otra está que va en la mera. Bueno, está súper bueno el recorrido. ¿Sí? Solo español. ¿Sí? ¿Puedo preguntar dos preguntas para mi YouTube? Sí. Sí, bien. Entonces, una pregunta es, ¿cuál es el mejor? ¿Lo echamos de clave aquí? ¡Muy! Primera vez también. ¿Dónde vamos a probar todos los clave aquí? ¿Lo echamos de clave aquí? Primera vez de la bebita. ¿Dónde vamos a probar cuál es el mejor? Lo que pasa es que en Miami también no hay chicas tan lindas porque hay muchas latinas, ¿no? ¡Qué perra, qué perra! ¿Es una serpiente? ¡No, no, no! ¡Ay, concha de tu madre! ¡Ay, concha de su madre! ¡Me para todo, weón!